Elegir correctamente nuestro exchange de criptomonedas es clave si queremos sacarle el máximo rendimiento a nuestros activos. Por eso hoy quiero hablarte de Ascendex, una alternativa increíble para que tengas en cuenta con grandes oportunidades de inversión como por ejemplo staking al 8% en USDT, farming flexible con más del 30% de rentabilidad en USDT y un sorteo de 20.000 USDT en premios. Así que, si te interesan esta clase de videos, no te olvides de suscribirte al canal, unirte a la comunidad privada de YouTube y visitarnos en www.emprendersimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a hacer de mucha utilidad para tu negocio. Y si querés aprender más de inversiones, finanzas personales y emprendimiento, visitarnos en www.academiasimple.com Hoy te está recomendando el curso de criptomonedas para principiantes, un curso ideal para que aprendas a invertir en este activo desde cero. Te está dejando un link con un descuento especial acá abajo en la descripción. Ahora sí, empecemos con el tema del día. Resumidamente, Ascendex, anteriormente llamada Bitmax, es una plataforma financiera global de activos digitales fundada allá por el 2018. Ascendex ofrece servicios comerciales en más de 200 pares de negociación de criptomonedas a través de productos al contado, de margen y de futuros en el mundo criptográfico. Mirando un poco en profundidad sus objetivos y su visión, algo muy importante, ya vamos a ver por qué más adelante, dado que tiene un token, vemos que se está enfocando mucho en lo que es la eficiencia y la transparencia, algo que podemos notar con tan solo entrar a la plataforma. Ascendex está continuamente innovando y tiene un fuerte compromiso de impulsar la excelencia operativa desde el diseño de productos hasta la expansión de asociaciones con la industria. Básicamente cuidan cada proyecto porque no quieren perder la confianza de sus usuarios. Un dato interesante a tener en cuenta es que Ascendex se ha clasificado entre las tres principales plataformas de comercio global por ROI. Es una plataforma que siempre se ha enfocado mucho en lo que es el control del riesgo, por eso siempre aplica lo que sería el control tradicional del mercado financiero y también lo que es el diseño y el desarrollo de un sistema de alto rendimiento y la seguridad para activos digitales, con la combinación dinámica entre wallet fría y wallet caliente. En conclusión podríamos decir entonces que la misión central de esta plataforma es crear una experiencia sólida, segura y confiable para todos los que operen en ella. Token ASD ASD es el token nativo de Ascendex. Los poseedores de token ASD, además de beneficiarse con los movimientos del precio, también acceden al programa de beneficios de la empresa. Para que te des una idea, por ejemplo, puedes acceder a un descuento de hasta un 80% en comisiones solo por la tenencia de este token. En los últimos meses ha sido un token que ha tenido muy buenos rendimientos. Estos tokens cumplen con una variedad importante de roles dentro de la plataforma. Por un lado pueden aumentar tanto la liquidez como la actividad comercial. Por el otro, los tokens también se utilizan para ofrecer descuentos en las tarifas, así como recompensas para los comerciantes y los usuarios. En marzo de 2021 Bitmax cambió oficialmente su nombre a Ascendex, poniendo en marcha las nuevas actualizaciones y mejoras del sistema que hicieron disparar los precios del token. Es un token muy interesante y que tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir si es que queremos invertir en tokens de exchange. Principales productos. Ahora vamos a ver cuáles son los principales productos que nos ofrece esta plataforma. Nos vamos a encontrar con trading en efectivo, trading con futuros, trading con margen, DeFi, Yield, Farming, Staking, BitTrasure y subastas. Veamos cada una por separado. Trading en efectivo. En términos muy simples, el comercio en efectivo implica comprar un activo como por ejemplo Bitcoin en efectivo y mantenerlo hasta que aumente su valor si es que creemos que esa inversión va a ser rentable o podemos utilizarlo para comprar otras monedas alternativas de acuerdo a los pares. Básicamente, el comercio en efectivo representa el mercado subyacente donde se intercambian activos digitales. Ascendex ofrece un sencillo sistema para intercambiar moneda fiat por activos digitales en su plataforma. Trading de futuros. Ascendex ofrece futuros y contratos de futuros perpetuos para varios pares comerciales. Los contratos de futuros perpetuos y los contratos de futuros comunes son similares entre sí pero difieren en que los futuros no tienen una fecha de vencimiento. A diferencia de los contratos futuros, los contratos de futuros perpetuos reciben tarifas de financiación. Los contratos de futuros perpetuos son derivados anticipados de contratos futuros convencionales y están disponibles para los que operen dentro de la plataforma de Ascendex. Lo interesante de todo esto es que podemos utilizar un apalancamiento de hasta 100 veces con contratos de futuros perpetuos. Trading con margen. El comercio de margen en Ascendex permite a los usuarios pedir prestado dinero contra sus fondos actuales para operar en margen. En otras palabras, los usuarios pueden aprovechar sus activos digitales existentes pidiendo prestado fondos para aumentar su poder adquisitivo y así operar con más dinero. Este es un instrumento financiero derivado para operaciones en efectivo. Esta operación lógicamente requiere una garantía para respaldar su mecanismo de apalancamiento, lo que permite a los usuarios pedir prestado y reembolsar en cualquier momento mientras opere con margen. Los usuarios no necesitan solicitar un préstamo de margen, sino que digamos que se activa de manera automática de acuerdo al saldo disponible. Las operaciones de margen permiten hasta un 25x. DeFi Shell Farming. Esta opción la verdad que me encanta, principalmente para las operaciones con Stablecoin, porque nos ofrece por ejemplo un 30% en USDT flexible, es decir, de cobro diario y liquidez máxima. Para los que no sepan, el farming es un proceso diseñado para maximizar el rendimiento del capital al aprovechar diferentes protocolos de finanzas descentralizadas, las DeFi, que incluyen, por ejemplo, entre otros protocolos de préstamos, fondos de liquidez descentralizados y protocolos de derivados. Las personas que hacen farming y que asignan el capital a cualquiera de estos protocolos son recompensados por su contribución de liquidez, staking. Esta opción nos permite ganar recompensas directamente en la plataforma, permitiendo a Sendex delegar activos a validadores confiables en nuestro nombre. Nosotros simplemente tenemos que hacer clic en delegar e instantáneamente vamos a comenzar a ganar recompensas. Se podría decir que son inversiones protegidas, con reinversiones automáticas y tasas que no tenemos que menospreciar. Para que te des una idea, nos ofrece mínimo un 8% de staking con USDT, mucho más que otros exchanges. BitreShure es un producto financiero de tasa fija ofrecido por Sendex con activos digitales subyacentes. La tasa de rendimiento se calcula en función de la selección de tokens del usuario y el plazo de inversión. El capital y los intereses se van a distribuir a las cuentas de los usuarios una vez finalizado el plazo. En este sistema, las tasas son mucho mayores, ya que el riesgo viene dado principalmente por el token y no por la forma de generar ingresos. Sistema de subastas Esto es algo que a todos los que están en el mundo del trading les va a encantar y es resumidamente la oferta inicial de criptos para determinados proyectos. Podríamos decir que Sendex sobresale en este punto. Esto lo hace a través del sistema IEO. Estas siglas significan Initial Exchange Offering. Esto quiere decir que las empresas generalmente de nueva creación venden sus tokens para conseguir dinero. De esta manera, se financian y pueden llegar a desarrollar el proyecto que están mostrando. Esta plataforma se asegura que los proyectos listados sean de excelente calidad y que puedan dar muy buenos rendimientos a los usuarios que inviertan en estos tokens. Siempre tratan de ofrecer buenas oportunidades de inversión tanto para hacer trading de corto plazo como para holdear a largo plazo. La gran mayoría de los tokens listados primeramente en Sendex, luego cotizan en otros exchanges más grandes como por ejemplo Binance, lo que confirma la experiencia que tiene Sendex a la hora de seleccionar los proyectos. Registrarse en Sendex El registro es extremadamente simple en todo sentido. Primero tenemos que ingresar a su web a través del link que te voy a estar dejando en la descripción. Vamos a registro y solamente vamos a tener que poner los siguientes datos. El email, el país y una contraseña. Con esto ya podemos comenzar a operar de inmediato. En caso de que necesitemos poder mover más dinero, solo tenemos que realizar la clásica prueba KIC con documentación simple como nuestro DNI, una foto y o video. Beneficios extra Para terminar, Sendex tiene un apartado extra de bonificaciones en base a determinadas actividades que realices en la plataforma. Por ejemplo, si habilitas la opción de futuros, te van a regalar 5 USDT. Si operas contratos de Bitcoin, te van a regalar también 5 USDT. Y así tienen todo un apartado dedicado a las bonificaciones. Pero lo interesante es que si te registras con el link que te dejo en la descripción, estos beneficios se multiplican hasta el triple y te van a aparecer nuevos beneficios extra. Además, actualmente hay un sorteo de 20.000 USDT en premios. Para participar simplemente tenés que registrarte con el link que te dejo en la descripción, operar 100 dólares o más y compartir el evento en redes. Y dentro de los premios tenemos 50 USDT por cada ganador del sorteo, en donde se van a seleccionar 200 ganadores. Y también se van a estar sorteando bonificaciones en las operaciones con futuros por un valor de 10 dólares por cada uno de los primeros mil participantes. Te voy a estar dejando la información detallada acá abajo en la descripción. Y hasta acá el video del día. Espero que te haya gustado esta nueva plataforma, este exchange. Y ahora te pregunto, ¿lo has utilizado? ¿Qué opinión tenés de Ascendex? ¿La recomendarías? ¿No la recomendarías? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para que te avise cada vez que actualizamos. Si querés aprender más de inversiones, visitanos en www.academiasimple.com Hoy te estuve recomendando el curso de criptomonedas para principiantes. Un curso ideal para que aprendas a invertir en este activo desde cero. Les dejaré un link con un descuento especial acá abajo en la descripción. Y recordá que es un curso 100% online certificado y que podés hacer consultas al profesor. Y si tenés un emprendimiento y lo querés llevar al siguiente nivel, visitanos en www.emprendersimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a hacer de mucha utilidad para tu negocio. Como por ejemplo, el diseño del logo y el diseño de página web. Seguinos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Adiós!